Al pie de la montaña está mi pueblo querido Tierra de mis abuelos donde yo he nacido Ay, tierra querida, yo nunca te olvidaré Y aunque estuviera muy lejos siempre te recordaré San Miguel, pueblo que me vio nacer San Miguel, nunca, nunca te olvidaré Cada día por la mañana yo me amanezco contento Y al cantar los pajarillos más feliz me siento Me siento feliz cantando con la banda de mi pueblo Pasa la vida contento, mi humilde pueblito San Miguel, pueblo que me vio nacer San Miguel, nunca, nunca te olvidaré Mi tío, millones de malhe niño Tienes que, porque una esvedorisable Más Reed, mucho, el no sé